¡Acompañado de los clubes, la Viena! Acompañado por el clubísimo de este padre Por el rato de los técnicos de suicidas, discípulo 13 ¡Viva el 13! ¡Acompañado por el eterno emmascarado, la Metaño! Estas luchas a dos de tres caídas y ciclos del tiempo Refere de este encuentro, la Gaviota La Gaviota es una bella puerta de sus caritas ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡La B-J-M-G-M-N-A! ¡J-M-M-N-G-M-N-O! ¡J-M-M-N-H-M-N-G-M-N-G-M-N-G! ¡J-M-M-N-G-M-N-G! ¡J-M-M-N-G-M-N-G! ¡J-M-M-N-G! ¡J-M-M-N-G! planetario quien va a enfrentar a desterrado o bien a la hiena ingresa a la hiena no quiere saber nada del planetario la hiena la hiena con un personaje icónico ahora se va a la toma de refere forcejeando con planetario gana el candado a la cintura pero planetario está tratando de zafarse con gran maestría logra conseguir el candado al brazo izquierdo ahora el derribe de la hiena en contra del planetario gran tonelaje de la hiena con una estatura considerable en frente de un planetario fornido tosudo y aguerrido un planetario con vasta experiencia dominando ahora a base de poder y estamina a la hiena castiga a la hiena y ahora se lleva un candado a la cabeza está muy atento siguiendo las acciones el refere la gaviota quien en esta función expondrá su cabellera en contra de su caritas así es que amigos míos no pierdan de vista a planetario enfrentar a la hiena le resulta sumamente satisfactorio porque el planetario tratará de demostrar una vez más los alcances de su técnica de su experiencia es fortaleza llevando al toque de espaldas a la hiena ahora dominando la espalda del rudo la hiena ataviado con un equipo en color blanco enfrentando al planetario el vistoso el de las galaxias en la tapa una vez más tomando las acciones en su puño el planetario castigando a la hiena en cada movimiento está la respuesta de la hiena raudo y veloz castigado ahora el brazo izquierdo del planetario vamos a ver de qué manera logra librarse de ese castigo el planetario busca dominar a la hiena llevándoselo al toque de espalda con un giro utilizando su pierna izquierda la hiena muy molesto está perdido en el cuadrilátero cegado por la técnica del maestro el planetario la pez en la cule de espalda con un equipo en el cuadro en el cuadro de la hiena en cada Ya regresa la hiena Trata de desconcertar A Planetario Vamos a ver si consiguió con esa estrategia De abandonar el cuadrilátero Romper el ritmo del Planetario Pero Planetario Más que concentrado una vez más Domina las acciones En el centro del tapiz Igual debe de ser Como todo un técnico Conocedor De las llaves y las contrallaves Un derribe al estilo japonés Cayendo con su propio peso Castigando el abdomen y las costillas De la hiena Quien se va a dirigir seguramente a su esquina Pues ha recibido ya Suficiente castigo Ingresa desterrado en contra del discípulo 13 Ahí está discípulo 13 En el regreso a este Dicoso coliseíno Discípulo 13 Metiendo mayor velocidad Desterrado El hombre que abandonó su terruño Para visitar la coliseo El hombre que salió Huyendo del poblado Ahora llevándose el conteo De la gaviota Tres palmadas Discípulo 13 Da cuenta de desterrado Mientras el planetario Ahora derrota a la hiena La primera caída es Para el bando de los científicos Da inicio a esta segunda Planetario enfrentando a desterrado Armándose de valor Desterrado Castigando a planetario Vaya golpes en contra de planetario Viene la respuesta De planetario Con gran contundencia planetario Demostrando el poderío En contra del desterrado Viene la respuesta Del desterrado Sin embargo Se esconde el planetario Logrando burlar a los rudísimos Patada en contra del desterrado Proyecta a la hiena Al dos contra uno Planetario derriba Desterrado nuevamente Va contra las hogas La hiena Equivocación Equivocación De la hiena Castigando a su propio compañero El planetario Ejecuta Regulente Y quebradora Y quebradora potente En contra de la potente En contra de la regordeta humanidad De la hiena Una vez más Azotón Carra Las lámparas Se está hiena Se está hiena Con gran técnica Nuevamente El rufián El desterrado El desterrado Al discípulo 13 Al discípulo 13 Cambia de ángulo En el aire Disípulo 13 Componiendo un poema Un movimiento Que ha dejado a modo Al desterrado Haciendo un movimiento Característico De superastro Disípulo 13 Luce imponente En contra de los rufianes Uno Dos Tres 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 Comienza la rudeza Desterrado y la hiena Utilizando las cuerdas para castigar al discípulo 13 Ahí está la hiena Haciendo cera y pavilo del discípulo 13 A punto de arrebatar la máscara Al discípulo 13 quiere que la fanaticada Conozca la incógnita del discípulo 13 Ahora llevándolo contra las hogas Choca el antebrazo en el rostro del discípulo 13 Se duele, vamos a ver si puede continuar discípulo 13 Está sumamente castigado este joven gladiador El discípulo 13 Tratarán De derrotar Al discípulo 13 Mientras el planetario Afuera del cuadrilátero sin poder ingresar Ahora recibiendo esta patada artera y alevosa Del desterrado Escuchen a la fanaticada meterse Con la hiena y desterrado Los rudos del momento que están dominando las acciones En esta caída intermedia Doble patada para el planetario Dominantes Los rufianes Celebrando su poderío Y mofándose de los adversarios Que se encuentran abajo del cuadrilátero Se incorpora El discípulo 13 Pero es llevado de esta manera Directamente Hacia su afición Como una burla inédita Ya que han emparejado este encuentro Y están dispuestos a llevarse Esta lucha Crochazo para discípulo 13 Viene el conteo Dos palmadas Tres Fuera Ahora es planetario El que se va contra las hogas Allá está planetario Recibiendo desnucadora Guillotina De la hiena Nuevamente el conteo Del refere la gaviota Esta segunda es Para los rudísimos Los ganadores de esta caída La hiena Y el desterrado De inicio esta tercera caída Están dominando las acciones La hiena Y el desterrado Proyectando contra las cuerdas Al planetario Se derrumba El eterno enmascarado En serios problemas Porque estamos dando inicio A esta tercera Y en la contienda Planetario Disípulo 13 Disípulo 13 No han podido Imponerse Y llevar a su estilo de lucha Al desterrado Y la hiena Estos hombres Que vienen con una coordinación Que los ha llevado Al dominio pleno De las acciones Ya discípulo 13 En malas condiciones Ahora sujetado De la capucha El desterrado Ingresa al cuadrilátero Al discípulo 13 Con la intención De derrotar A ambos De una vez por todas Y llevarse con ello Una victoria importante Ya que están enfrentando A hombres que Tienen cualidades Distintas Por un lado El estilo aéreo De discípulo 13 Y por el otro El maestro El planetario El rival Al vencer En esta dupla El hombre Que puede Hacer la diferencia El hombre Que ha reaccionado Y ahora tiene La batuta De las acciones Castigando al desterrado Llamando A discípulo 13 Pidiendo A la hiena Mayor contundencia Porque quiere Gladiar En contra De una hiena Que desfallece Y está a punto De abandonar El cuadrilátero La hiena Pide perdón Al planetario Vaya golpe Que le propina A la hiena Se duele La hiena Maltrato Maltrato animal Planetario Maltrato animal Dice la hiena Así es que mucho cuidado A planetario Porque la hiena Conoce sus derechos Y está reclamando Y está reclamando Y llamando A las autoridades Pertinentes Para sancionar Al ilustre planetario Un golpe En el pectoral Del desterrado Del desterrado Dejándole Dejándole Las huellas Dactilares Plasmadas En el pectoral De este gladiador Que prueba Una vez más La vitamina Del planetario Dejándole Pero discípulo 13 Está cobrándose Las afrentas Una a una Ante el deleite Del público Que celebra La actitud De discípulo 13 Ya la hiena Pide clemencia Pide piedad Pero discípulo 13 Está muy molesto Con este gladiador Tramposo Una hiena Que sonríe A todo momento Parte de su naturaleza Ahora tratando De descojar La máscara De la hiena Quiere dar a conocer La identidad De la hiena Metiéndose En terrenos peligrosos El discípulo 13 Sigue Haciendo trizas La integridad Física Y el orgullo De la hiena Arriba El planetario Dándole Un golpe En el pecho Mientras El desterrado Recibe Estas patadas Cortesía Del discípulo 13 Amigos míos Estamos llevando Esta lucha Súper espectacular Para todos ustedes En escena El desterrado Recibiendo al discípulo 13 En hombros Discípulo 13 Proyecta Hacia afuera Del cuadrilátero Al desterrado Allá va el discípulo 13 Toma impulso Discípulo 13 Vuela Entre segunda Y tercera Impactando Al desterrado Mientras la hiena Observaba A la distancia Se encuentra A su paso Al planetario Contesta Con un golpe De izquierda Ahora Responde El planetario Uno a uno Tratan de menguar A su oponente Cruzeta Potente En contra De la hiena Esta es de rendición Vamos a ver Si logra Si logra sacarle El cime Rinda A la hiena Muy cerca De conseguirlo Porque el planetario Ha aplicado Este doloroso Castigo En contra De una hiena Que ya se ha rendido Y con esto Amigos míos El planetario Le da la victoria A su bando Discípulo 13 Y planetario Ganadores De este encuentro ¡Aplausos! ¡Aplausos!